¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo programar nuestra televisión en este caso en una Smart TV de la marca Samsung para que se apague la televisión en un lapso de media hora, de una hora dependiendo del tiempo que ustedes quieran a veces estamos mirando la tele en la noche y de repente nos quedamos dormidos y queremos estar seguro que la tele no se quede encendida toda la noche entonces lo vamos a hacer muy fácil ya la tele viene, como saben, con el control pequeñito en la descripción del video dejaré un video explicando cómo se utiliza este control a detalle para que pasen por si gustan, les va a servir de mucho bueno, entonces con el control nos vamos a la casita y se nos despliega lo que es la barra de abajo YouTube, Netflix y todo eso entonces nos vamos a ir con nuestro control a la esquinita y vamos a llegar donde dice configuración una vez que nos posicionamos donde dice configuración en la parte de arriba se despliega otra barra de notificaciones, por decirlo así entonces con nuestro control subimos a la siguiente barra y de ahí nos vamos a ir hacia la derecha nos vamos a ir de a uno por uno y vamos a llegar donde dice temporizador aquí en temporizador, si se dan cuenta en la parte de arriba trae una flechita que si nosotros nos posicionamos allí nos aparece configurar si le damos allí nos aparece domingo, lunes, martes, miércoles eso es para que nosotros configuremos nuestra tele a qué horas queremos que se apague en la noche, verdad, o en el día, o dependiendo pero si nosotros nada más queremos configurar en el rato que estamos aquí ya para dormir o no sé, verdad entonces vamos a hacer lo siguiente una vez que estemos donde dice temporizador le vamos a dar clic o enter con nuestro control le damos enter vamos a empezar donde dice apagado si yo le doy un enter se pone 30 minutos que significa obviamente que la tele se va a apagar dentro de 30 minutos si yo le doy otro clic dice que dentro de 60 minutos la tele se podrá apagar sola le doy otro clic 120 minutos y el último de 180 es lo que trae permitido la televisión si yo le doy un clic más regresa apagado entonces de esta manera ustedes pueden elegir qué tiempo quieren que la tele permanece que apagada por si se quedan dormidos, verdad porque a veces nos gana el sueño entonces con un clic le damos en media hora y la tele se va a apagar en media hora, amigos así es que de esa manera se van a quedar seguros y tranquilos de que la tele se va a apagar en caso de que se queden dormidos y no terminen de ver la rosa de Guadalupe así es que espero que les sirva, amigos y nos vemos en la próxima que es